Vuelve la peregrinación del pueblo de Dios Este sábado 9 de abril a las 17 horas Partiremos desde la Plaza del Maestro Hasta la Gruta de Cholla En la Rotonda de la Guada Participaremos de la Bendición de los Ramos Y luego de la Santa Misa En el lugar donde se encuentra La imagen de nuestra Madre del Valle Venimos de aparecida trayendo el fuego que nos impulsa Colaboremos con alimentos no perecederos Para quienes menos tienen Iniciemos junto la Semana Santa Como discípulos misioneros en salida Diosesis de Catamarca Discípulos misioneros en salida